Primero debemos desplegar nuestro menú y posicionarnos en la sección de Sistema, Usuarios. Lo primero que tenemos que hacer es crear una plantilla de permisos. Doy clic aquí en Plantilla de permisos y doy clic en Nueva. Voy a crear dos. La primera es una administradora. Doy Seleccionar todo y me palomea todos los permisos. Lo guardo y voy a crear otra donde sea solamente Administración, Almacenes que puedan solamente ver, Dashboard de ventas donde puedan ver y modificar las estadísticas. La parte de Productos donde puedan ver, Editar e Insertar. La sección de Ventas donde puedan ver, Editar e Insertar, Eliminar y Modificar. Le asignamos un nombre. Aquí nos aparecen las dos. Ahora voy a crear un nuevo usuario. Colocamos un nombre, su zona horaria, su correo electrónico y una contraseña. Damos Guardar y ahora le damos clic al icono del candado. Ya sea que manualmente tecleamos los permisos o le asignamos una plantilla. Guardar y listo. Voy a crear otro. Lo guardo, doy clic en el candado y le selecciono las permisos de administrador y automáticamente se completan todos. Doy en Guardar y listo. De esta manera podemos generar usuarios en nuestros sistemas de OpenDEX Pro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!